Te adoramos Jesús, te adoramos Jesús, te adoramos, te adoramos Jesús, aleluya, bendito tu nombre Señor, aleluya, santo eres Señor, santo es tu nombre Jesús, santo, 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 alabado sea Dios, que lindo mi alma te adora Jesús, bendito sea Dios, Dios bendiga a cada uno de los que están aquí, de los que nos están escuchando, viendo, bendito sea el nombre de Jesús, por la gracia y la misericordia del Señor, el benecer hasta aquí, Dios nos ha guardado, nos ha ayudado, estamos en pie por esa misericordia tan grande, aleluya, no lo merecemos estar aquí, pero a Dios le ha placido, por eso podemos decir que en Cristo estamos seguros, estamos confiados, somos más que vencedores, porque fuera de Él no somos nada, alabado sea el nombre de Jesús, le damos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y a ustedes, por poder permitir, poder entrar a su hogar, a su vida, a través de esta palabra y de estos medios, bendito sea el nombre de Jesús, vamos a aprovechar el tiempo y vamos a continuar con la sexta parte del mensaje, una cosa nos falta, nos falta una cosa, hay algo que nos está faltando a lo mejor, y dice, en el libro de, según el Evangelio de San Marco, capítulo 10, vamos a leer los versículos del 19 en adelante, bendito sea Dios, Marcos, San Marco, capítulo 10, versículo 19 en adelante, leemos la Sagrada Escritura en el nombre del Padre, del Hijo del Señor Jesucristo y de su Espíritu Santo, y la Iglesia que pronto verá al deseado de las naciones, dice, Amén. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le digo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, mira qué palabras más lindas, le amó, y le dijo, una cosa te falta, una cosa nos falta, anda, vende todo lo que tienes y darlo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y siguen tomando tu cruz. Señor, en esta preciosa noche, te pedimos, te rogamos, te suplicamos, que nos hable a través de tu palabra, y de que tu santo espíritu de convencimiento, de arrepentimiento, de pecado, Señor, para que las almas vengan a tus pies, Señor. Y aquellos que nos congregamos, que le servimos a un Dios vivo, que buscamos tu rostro, Padre Santo, Señor amado, háblanos, porque hay algo, Señor, que necesitamos para seguir buscando tu presencia, para seguir creciendo espiritualmente. Queremos, Señor, ver tu gloria, queremos verte cara a cara, el anhelo más grande de nosotros, Señor, la iglesia, es entrar, Señor, entrar por esas calles de oro, y verte, Señor, cara a cara. Ayúdanos, Señor, y guárdanos, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, creemos que tu palabra no va a retornar vacía. Amén, y amén, bendito sea Dios. Estábamos hablando en estos días, estamos ya en la parte número 6, una cosa nos falta. Hay dos temas por ahí que todavía los tenemos incompletos. Bendito sea Dios. Y dice que Jesús le decía a este joven, tú guarda los mandamientos, no adulteres, no mientas, no hurtes, no den falsos testimonios, no defrauden, honra a tu padre, a tu madre, y el joven le contestó, todo esto lo guardo desde mi juventud. Pero yo me pregunta, ¿y dónde lo estaba guardando? ¿Dónde lo estaba atesorando? Porque si verdaderamente, como decía en el último mensaje, él lo guardaba en el corazón, no hubiese actuado como actuó, no hubiese respondido como respondió, porque el corazón de él no estaba lleno de la palabra y del Espíritu Santo, ni nada de Dios. Porque si no, no hubiese salido triste después que Jesús le dijo, vende todo y dárselo a los pobres, y hará tesoro en los cielos, alabado sea el nombre de Jesús Santo. ¿Y qué sucedió? Bendito sea Dios, que a él no le gustó, como Jesús lo confrontó con la palabra. Que Dios sí conoce a cada uno de nosotros, conoce nuestro corazón, nuestro caminar. ¿Quién se podrá esconder de su Espíritu Santo? Alabado sea Dios. Y por eso él sabe qué es lo que nos falta. Con cuánto de nosotros le preguntamos, Señor, ¿qué falta en mi vida para yo crecer más espiritualmente? Para yo agradarte, para yo estar seguro que voy a ser salvo. Alabado sea Dios, mucho no le interesa. Pasamos por alto muchas cosas y hay atapecados ocultos. Hay cosas que no le están agradando a Dios. Bendito sea Dios. Pero este joven, si lo hubiera atesorado en su corazón, hubiese obedecido a lo que Dios le pidió. Una sola cosa. Le pidió. No le pidió dos. No le pidió tres. Le pidió una sola. Y era venderlo todo y darse a los pobres. ¿Y a cambio de qué? De hacer tesoro en los cielos. Pero la palabra lo decía en los mensajes anteriores. Donde tiene tu corazón, ahí está tu riqueza. Ahí está tu final. Alabado sea Dios. ¿Y dónde tenía su corazón? En la posición, en la riqueza, en lo material. Ahí sí hay mucho. Que su corazón está en la riqueza. No está en lo eterno. No está en lo de Dios. No está en lo espiritual. No está, alabado sea Dios, en lo que le agrada al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús Santo. Pero él decía una cosa que era mentira. Todo esto lo he guardado. Pero lo había guardado ¿dónde? A lo mejor en una gaveta, sabe Dios, dónde y qué lugar. Pero no donde se tiene que guardar la palabra. La palabra se guarda en el corazón. Alabado sea Dios. Ahí hay que guardarla en nuestra vida. Alabado sea Dios. Que nosotros seamos testimonios vivos de que Cristo es real. Alabado sea el nombre de Jesús Santo. Pero vemos ahora en muchos puntos que hemos tocado en los mensajes anteriores. Cuando falta el amor, cuando falta la paz, cuando falta la misericordia, todas estas cosas. Pero hoy vamos a tocar la fe. Muchos han enseñado, lo he escuchado ya, que este joven fue salvo. Para mí es muy difícil porque al actuar como actuó, le faltó fe. Le faltó amor. Alabado sea el nombre. Le faltó obediencia al mismo Cristo, a la palabra. Ahora, y cuando hay desobediencia, cuando hay falta de amor, falta de misericordia, falta de fe, falta de los frutos del Espíritu, entonces, ¿cómo va a poder ser salvo? Si la Biblia dice, por los frutos, lo conoceré. Pero vamos a ver cuando a alguien le falta la fe. Bien, vamos al libro de Santiago, capítulo 1. Bendito sea Dios. Santiago, capítulo 1, y versículos 2 y 3. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, si vamos y retrocedemos a lo que comenzamos este mensaje, cuando Jesús le dice a este joven que le faltaba una sola cosa, que era vender todo. O sea, que iba a entrar para él en una prueba. Y no era prueba, al contrario, era una obediencia a Dios, era una bendición, soltar todo lo terrenal para adquirir lo espiritual, lo eterno. Alabado sea Dios. Pero mira cómo se fue, y dice, el 22, 10, 22, Marco dice, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posiciones. Y aquí dice, hermanos míos en Santiago, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Si todavía no había entrado en una prueba, solamente Jesús le dijo, le faltaron, y ya estaba triste. Dime si hubiese entrado en una prueba como Job, que le quitaron todo, menos la mujer, que se la dejaron para poder usar la mujer, el enemigo, y mirar el estado espiritual de Job. Porque le quitó, porque le quitó los hijos, le quitó la riqueza, le quitó el ganado, pero la mujer no se la quitó ni le quitó los amigos. Para que te des cuenta que a veces te quitan de todo, pero también te dejan lo que el enemigo quiere usar para poder nosotros crecer espiritualmente y poder decir como dijo Job. De oídas te había oído más tus, más mis ojos te ven, creció, porque le dejó una mujer que le dijera, maldice a tu Dios y muérete. Le dejó unos amigos que le decían cuántos horrores y cuántas calumnias le levantaron y cuántos los juzgaron. Pero ¿para qué le dejó eso? Para poder tratar con muchas áreas que tenía que tratar con Job. Dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas, cuántas pruebas estás atravesando que te ha quitado el gozo. Y dice que un cristiano sin gozo está en derrota, hay peligro, alabado sea Dios, porque el gozo del Señor mi fortaleza es. Y cuando se te va la fortaleza, se te va el gozo, entra la debilidad y la debilidad viene de la carne, en la debilidad espiritual, debilidad de la carne, comienza a tener, a tomar ventaja el enemigo. Es igual que en una pelea en la calle, cuando hay uno que empieza a debilitarse, el contrario comienza a ganar fuerza. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero ¿por qué te dice que hay que estar gozoso? Porque el gozo tuyo y mío no viene de la carne, no viene del hombre, no viene de lo material. El gozo tuyo y mío viene de Dios. El gozo del Señor es el que nosotros tenemos que tener siempre en diversas pruebas. No importa que te quiten, que te digan, que te maldigan, que te abandonen, que lo que hagan contigo, alabado sea Dios. Seguimos gozosos, Pablo lo dice, gozaos siempre, alabado sea Dios. El gozo es importante en un cristiano. Bendito sea el gozo. Eso significa, cuando tú estás en una prueba le estás diciendo al enemigo, todavía no ha podido quitarme lo que Dios me ha dado. Todavía mi confianza está en Dios. Todavía mis ojos están puestos en Cristo. Alabado sea Dios. Y dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué hace la prueba? De vuestra fe produce paciencia. Quiere decir que cuando estamos siendo probados, como este joven lo probaron en la fe, alabado sea Dios, de ahí brota otro fruto del Espíritu que se llama paciencia. Voy a esperar tranquilo. Si tengo que vender todo, lo vendo. Si tengo que soltar lo que tenga que soltar, lo suelto. Pacientemente esperaré el Señor y el Señor hará algo. Pero yo sé que todo va a ser en el tiempo permitido de Dios, en el tiempo aceptable de Dios, en la voluntad perfecta de Dios. Por eso hay que ser paciente, esperar pacientemente, alabado sea Dios, Dios permite la prueba, porque a veces en nuestro caminar no desesperamos, no angustiamos, no afligimos, no entristecemos. Queremos soltar todo y salir corriendo, alabado sea Dios, retroceder, no, alabado sea Dios, sea valiente, fuérzate, anímate, cobra ánimo, aleluya, levántate, mi alma adora a Dios. No importa lo que estén diciendo y haciendo, creenle a Jesús, que él peleará tu batalla, alabado sea Dios, mi alma te adora. Y quiere decir que a este joven lo estaban probando, probándole su fe. ¿Y dónde estaba su fe? ¿Qué fe era la que él tenía? ¿Dónde estaba su confianza, su corazón, su seguridad? ¿Dónde? En Cristo, en su palabra. No, estaba en las posiciones, estaba en lo material, estaba en la riqueza. Mi alma adora a Dios. Mira lo que dice la Biblia. Bendito y adorado sea el nombre de Jesús. Primera de Pedro 1.7 Gloria al nombre de Jesús santo. Primera de Pedro 1.7 Dice la Biblia Para que sometida aprueba vuestra fe. Entonces que somos probados. ¿Para qué? Para saber qué grado de fe hay en nuestras vidas. Y cuando nos falta la fe, ¿qué dice la palabra? Vamos a leerlo más para adelante. Si no tenemos fe, ¿cómo estamos? ¿Agradando o desagradando a Dios? ¿Y quién quiere desagradar a Dios? ¿Y quién quiere agradar a Dios? ¿Y a cuánto en estos momentos de pandemia, de noticias, de cuántas cosas, de políticas, de tantas crisis, problemas que hay por ahí, por este mundo? Alabado sea Dios. Cristianos menguando en fe. ¿Cuándo es que tenemos que crecer en fe? Porque lo de fe son los que nos vamos a ir, no los que están dudando, no los que están claudicando, no los que están creyendo en lo material, en lo terrenal. No, solo de fe, dice, hallará fe, el hijo del hombre, cuando venga a la tierra, mi alma adora a Dios. Y dice la Biblia, en el libro de 2 Corintios 5.7, dice que es, no andamos por vista, sino por fe. ¿Y qué es lo que más el enemigo nos muestra? Los problemas, las pruebas, los enemigos, los comentarios negativos, los chismes, todo eso. ¿Y por dónde? Por la vista, por ese bienaventurado de los ciegos. Que le teme a Dios. Tan ciego físicamente, pero espiritualmente, tiene los ojos del entendimiento abiertos. Que nadie lo va a engañar, que son justos, que son fieles, que aman a Dios. Mi alma alaba al nombre poderoso de Jesús. Bendito sea Dios. Por eso es que la fe va a ser probada. Por eso es lo que digo. Pruébame, 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 bendito sea Dios. O los hombres de Dios fueron probados. Fueron probados. Bendito el nombre. Porque Jesús le dijo a Apel, Satanás me ha pedido para zarandearte como a Trin, pero yo le he rogado al Padre Santo. ¿Quién es el que ruega? ¿Quién es el que intercede? ¿El hombre? ¿Una iglesia? No, no, el que ruega intercede por cada uno de nosotros se llama Jesucristo. Dice, yo le he rogado al Padre Santo que tu fe no te falte. Bendito sea Dios. Todavía lo estaban preparando. Lo estaban anunciando. Y con todo eso se le preocupó. Si Pedro se le preocupó. Si Pedro se le olvidó lo que Dios le dijo. ¿Cuántos en este caminar se le preocupan? Se le olvidan las promesas. Se le olvida la palabra de Dios en medio de la prueba. Pero es tiempo de mirar a Cristo. Es tiempo de acordarnos de la palabra, de su promesa. Bendito sea el nombre. El Señor siempre advierte antes de que venga la prueba. Siempre nos advierte. Siempre Dios nos advierte. Y nos avisa, nos prepara. Pero ¿cuántos le obedecemos a Dios? Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, vuestra fe va a ser probada. A Pablo lo probaron. A los discípulos probaron. ¿A cuántos son? A Daniel lo probaron. A José lo probaron. ¿A cuántos? A Jacob lo probaron. Bendito sea Dios. ¿Cuántos de nosotros? El pueblo de Israel lo probaron en el desierto para ver qué loca había en su corazón. La iglesia en estos momentos está siendo probada para ver el grado de fe que hay. Para ver si están unidos en el espíritu. Si hay armonía. Si hay amor. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea Dios. Mi alma adora a Dios. Y dice. Para que sometida aprueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro. El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Se prueba la fe con fuego para ver si brilla y se manifieste alabándose a Dios con gloria, honra y alabanza en Jesucristo. Tu fe y mi fe está siendo probada. La fe de este joven fue probada. Por eso Jesús le dijo. Una cosa te falta. Véndelo todo. Vamos a decir verdad que tú tienes fe. Guarda los mandamientos. Dice. Hay cuanta gente dice. Yo guardo los mandamientos. Yo me conozco la palabra. Yo llevo tantos años en el evangelio. Yo tengo tal posición. Tengo tal título. Tengo tal cosa. Pero cuando es probado en la fe, se le aflojan las piernas. Los títulos no aparecen. Los años son por gusto. La palabra que conoce, ¿para qué? Jaramado sea el cuarto. Dios está probando ahora su fe. Bendito sea Dios. La fe en la que Dios está probando. Bendito sea el nombre de Jesús. Mira lo que dice la Biblia. Y si no caminamos por vista y caminamos por fe, porque hay mucho mirando la noticia, mirando lo que no se debe de mirar, jaramado sea Dios, y oyendo también cosas que no tienen que oír. Entonces, ¿dónde está la fe? La fe, te lo voy a enseñar por dónde viene. ¿Por qué viene la fe? Te lo voy a decir, mira, vamos a Romanos 10, 17, para que ustedes vean, bendito sea Dios. Entonces, la fe no va a venir por oír murmuración, por oír críticas, por oír cosas que no edifican. La fe viene, escuchen esto. Alabado sea. Bendito sea el nombre de Jesús. Romano 10, 10, 17. Así que, la fe es por el oír, y el oír, y el oír, palabra de Dios. Palabra de Dios. Muchos hablan de Dios. Pero lo que se habla, es para impartir fe, o para impartir opresión, carga, y problemas, divisiones, batallas. No, 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 no. Es para impartir fe. Cuando imparte fe, a través de la palabra, alabado sea Dios. El que la oye, se afirma más. Confía más. Ama más. Ale, cree más, alabado, busca más a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque entró una palabra de fe. Se le olvidó la prueba, se le olvidó lo que le estaban diciendo, haciendo. Se le olvidó todo. Y empezó entonces, a caminar. Mirando a Jesús. Confiando y sabiendo, que el que lo salvó fue Cristo. Que el que lo viene a buscar es Cristo. Que el que lo ha bendecido es Cristo. Bendito sea Dios. Que el que lo tiene sosteniendo, en su mano derecha, es Cristo. Bendito sea Dios. Porque la fe viene por el oír. Pero el oír, ¿qué? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. El oír palabra de un Dios vivo. ¿Qué estamos oyendo? ¿A quién estamos oyendo? Mi alma adora a Dios. ¿Cuándo se sabe? Que la palabra viene de parte de Dios. Cuando da convencimiento. De arrepentimiento. De cambio. De transformación. A una nueva vida. Cuando la palabra te toca. El área, alabado sea Dios, que está afectada en tu vida. O en mi vida. Donde hay cosas ocultas. Pecados ocultas. Cuando la palabra te dice, te reenargulle y te dice, esto tiene que cambiarlo. Esta obra de la carne tiene que cambiarla para que dé fruto. A una cosa te falta. Alabado sea Dios. Pero si te entristece, te enoja, te pone rabioso. Entonces no hay cambio. No hay regeneración. No hay nueva vida. Todavía está en la carne. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero cuando hay amor. Cuando hay paciencia. Cuando hay mansedumbre. Cuando hay fe. Cuando hay tempranza. Entonces estás siendo transformado. Por la palabra de fe. Que estás oyendo. Bendito sea Dios. Pero cuando dicen. Yo estoy oyendo palabra de Dios. Y mira en los frutos. Ve a ese fruto. Mira cómo actúas. Si estás mirando. Oyendo palabra de Dios. La estás escudriñando. Los frutos tienen que brotar. Tienen que salir. Porque entonces a quién tú estás oyendo. Y a quién tú estás escudriñando. Si la palabra es la que no va a cambiar y transformar. La que no hace crecer espiritualmente. Entonces si estamos oyendo palabra. Estamos escudriñando la palabra. Estamos hablando la palabra. Porque hay cero. Contención. Ira. Enojo. Rabia. Maldición. Porque hay todo esto. ¿Por qué? Entonces qué palabra estamos oyendo. La palabra es para que haya fruto digno de arrepentimiento. Acá hay una transformación. Muchos dicen. Yo estoy oyendo palabra. Yo estoy escudriñando la palabra. Yo hablo la palabra. Y mira entonces. Cuáles son los frutos. Cuáles son. El testimonio. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahí es donde se sabe quién es que está escuchando palabras de Dios. El que cuando la escucha. Da. Hace un cambio en su vida. La atesora. Y la pone por obra. Ya. Lo que antes me hacía enojar. Ahora me hace adorar a Dios. Lo que antes me hacía irritar. Ahora. Me gozo. Me gozo. Alabado sea Dios. Lo que antes mi alma adora a Dios. Me provocaba que el sueño se me fuera. Ahora ronco. En paz me acuesto. Y en paz me levanto. Aunque mucho se le vaya la paz. Se le vaya el sueño. Se le vaya el gozo. Entonces. ¿Dónde está la palabra que estás oyendo? Bendito sea Dios. La fe viene por el oír. Pero oír palabra. Que te cambie. Que te transforme. Que te confronte el pecado. No es que te pase la mano el pecado. Que te diga arrepiéntete. Alabado sea Dios. Que te diga santidad. La verdadera santidad. Por dentro. Y se refleja por fuera. No es apariencia. Alabado sea el nombre de Jesús. La palabra es la que te dice. No te contagie. No. En el mismo altar. No puede haber la luz. Y la tiniebla juntos. Entonces. ¿Qué se habla de santidad? Cuando comparten el altar. Luz y tiniebla. Alabado sea el nombre de Jesús. No. La tiniebla y la luz. No puede vivir juntos. Bendito sea Dios. El altar es sagrado. El altar es santo. Lo que hay dentro del altar es santo. Todo lo que está dedicado para Dios. Es santo. Alabado sea el nombre de Jesús. Oh. Gloria al que vive y reina. Bendito sea Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Oh. Vamos a la Biblia. Bendito sea Dios. Dice. Hebreo. Once. ¿Qué dice Hebreo once? Vamos a ver. Para mucho. Que hablamos de fe. Pero. No. Ni la conoce. Me voy a incluir. Bendito sea Dios. Hebreo. Mi alma te abrazó. Hebreo once. Uno. Dice. Es pues. La fe. La certeza. De lo que se espera. Yo sé que todo el mundo. Que ha oído hablar de Dios. Que conoce. Hasta los mundanos saben. Qué es fe. Por ahí. La certeza. De lo que se espera. Qué es lo que esperaba. Este joven rico. Parece que lo que esperaba. Era llevarse. Las posiciones. Llevarse la riqueza. Llevarse. No sé qué. Y desnudos salimos. Y desnudos nos vamos. Hay gente que están atesorando aquí en la tierra. Y atesorando y atesorando y atesorando y atesorando. Pero vamos a ver cuando llegue el momento. Qué te lleva. De lo que hay aquí. Qué nos llevamos. Mira que yo y de Abelorio lo sigo diciendo. Nunca he visto a nadie llevarse nada a esta tierra. La ropita que a veces está por hipocresía. Nos visten o nos ponen ahí. Y ya. Pero a veces está para pesar de la ropa. Pero nada nos llevamos. Entonces. Si la fe es la certeza. De lo que se espera. ¿Qué estamos esperando los verdaderos cristianos? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué esperamos? ¿Lo que estamos viendo? ¿O lo que no estamos viendo todavía? ¿Lo que no hemos visto? ¿Qué esperamos? Porque Moisés dijo. Que él se sostuvo mirando al invisible. Y era en el Antiguo Testamento. Alabado sea Dios. Y dice que prefirió. Los vituperios de Cristo. Bendito sea Dios. Que no la riqueza. Del faraón. Del faraón. De la casa del faraón. Ni la comodidad. Y era en el Antiguo Testamento. Como Dios. Le reveló a Moisés. El Cristo. Bendito sea Dios. Que venía. A redimir las almas. Alabado sea Dios. A perdonar el pecado. A dar salvación y vida eterna. Y era preferible. Moisés lo dijo. Lo vituperio. Todo lo que sea. Pero para agradar a Dios. Servirle al mismo Cristo. Que no las riquezas. De los faraones. Pero hay gente. Que prefieren las riquezas. De los faraones. Y no lo vituperio. En el camino del Señor. No los insultos. No la falta de respeto. No las maldiciones. No el menosprecio. No eso. No lo quieren. ¿Taló? Eso no. Voy a buscar las riquezas. Del faraón. Bendito sea Dios. Y yo prefiero. Que Dios me guarde. Que me critiquen. Que murmuren. Que me maldigan. Que me menosprecien. Que me deseen lo peor. Pero mira. Agradando y buscando a Dios. Allá el que abre. Cada cual aquí le va a dar cuenta. Por todo lo que dice. Y por todo lo que hace. Bendito sea Dios. Cada cual de nosotros. Vamos a dar cuenta. Dice la fe. Es la certeza. De lo que se espera. Y la convicción. Que convicción. Tenía este joven. Cuando Cristo le dijo. Guarda los mandamientos. Si nos adultero. Nos roba. Nos da paz. Pero que convicción. Tenía cuando le dijo. Pero una cosa te falta. Si su convicción. Era. Lo que él supuestamente. Decía. Que que podía hacer. Para heredar el reino de Dios. Si con su convicción. Si su convicción. Era Cristo. Su palabra. Su fundamento. Alabado sea Dios. Si su convicción. Era entrar. Al reino de Dios. Porque no hizo. Lo único que le faltaba. Una cosa nada más. Hay una cosa que nos falta. Hay algo que nos falta. Será la fe. Será el amor. Será la misericordia. Será la compasión. Será que. ¿Qué será. Alabado sea Dios. La convicción. De lo que no. Se ve. Estoy convencido. Que aunque no lo vea. Yo le creo. Que le regale. Estoy convencido. De que él viene pronto. Y que yo me voy para el cielo. Estoy convencido. Estoy convencido. Hay mucha gente. Que se convence más. En las cosas. Terrenales materiales. Que en las cosas espirituales. Es decir. Estoy convencido. Que yo voy a coger ese trabajo. Yo estoy convencido. De que yo me voy a. A comprar ese carro. Estoy convencido. De que yo me caso este año. Y que no estoy convencido. En todo lo terrenal. Pero tú le preguntes. ¿Estás convencido. De que Cristo viene hoy. Está convencido. Alabado sea Dios. Que te va. Si suena la trompeta. O si viene un de repente. ¿Estás convencido? ¿Verdad? Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces. Esa es la convicción. La fe. La convicción. De lo que no. Se ve. Yo le pregunto. ¿Baltimeo veía a Cristo? ¿No lo vio? ¿Y cómo le decía? Hijo de David. Ten misericordia. De mí. Aunque no te ve. Sé que va a pasar. Pero no es que yo sepa. Que estoy pasando. Que está pasando. Si no es que te creo. Alabado sea Dios. Que algo vas a hacer en mi vida. Voy a seguir clamando. Porque yo le creo. Que él me va a responder. Yo le creo. Que él va a cambiar mi vida. Alabado sea Dios. Y cuando lo llamó Jesús. Soltó la cata. Soltó todo. Él no le interesó nada. Y aunque digan. Yo estoy ciego físicamente. Pero lo estoy viendo espiritualmente. Alabado sea Dios. Y yo voy a llegar. Donde está él. Y voy a mirar diferente. Bendito sea Dios. Esa es la convicción. Que hay que tener. Igual que el paralítico. Dijo. Mira. Llévenme a donde está Cristo. Mi alma adora a Dios. Y no solo la convicción del paralítico. Sino de los cuatro. Que llevaban al paralítico. Porque muchos dicen. El paralítico tenía fe. No. Más fe también tenían. Los que llevaban al paralítico. Porque lo llevaban cargado. Creyéndole. Que no era en vano. Lo que estaban haciendo para Dios. Y que había recompensa. Alabado sea el nombre de Jesús. Y cuando llegaron. Y encontraron. Todo cerrado. ¿Por qué no dijeron? Bueno. Vamos a venir otro día. Dijeron. No, no. Aquí vamos a buscar la alternativa. Resolver. Pero tú sales diferente. ¿Qué es lo que eso era? Unánime en un mismo espíritu. No estaban ahí tirándose uno a otro. No, no. Vamos a pelear por este paralítico. Para que salga caminando. Para que reciba la bendición. Eso es el amor. No busca lo suyo. Si ellos no hubiesen amado de verdad a Dios. Y al paralítico. A esa alma. Mira. Él mismo lo suelta. O no. Ni lo hubiesen traído. Cargado. A donde estaba Jesús. Y cuando dicen. Que aman al prójimo. Y lo tiran. Igual. O lo ponen paralítico. O lo desmira. Lo decapado. Lo decapado. Vaya. Le corta la cabeza. Completamente lo desaparece. Y el amor no busca lo suyo. Ellos dijeron. Ah, está cerrado todo. Por el techo te lanzamos. Por la chimenea. Yo no sé por dónde. Pero tú sales diferente. ¿Qué pasó? Porque había fe. Había fe. Jalabado. Si es al Dios del cielo. Aleluya. Había fe. Pero había amor. Que es el vínculo perfecto también. Amaba a Dios. Y amaba a su prójimo. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma adora a Dios. Y mira. La convicción es algo muy importante. Certeza. Y convicción. Certeza de lo que se espera. Y convicción de lo que no se ve. Eso es lo que Dios está buscando en estos tiempos. Hombres y mujeres jóvenes de fe. Que le crean de verdad. Una iglesia de fe que le crea. A Dios de verdad. No importando lo que estemos pasando. Y sabiendo que Dios es grande y poderoso. Pero dice la Biblia. En el libro. De Hebreo 12.2. Hebreo 12.2. Mira lo que dice. Ahí está la victoria. De este camino. Esta es una palabra clave que a mí me encanta. Hebreo 12.2. Puesto los ojos. En el hombre. Puesto los ojos. En la posición. En lo material. Puesto los ojos en quién. En Jesús. El que tiene los ojos puestos en Jesús. No cae. No pierde. No retrocede. No desfallece. Llega hasta el final. ¿Dónde está uno de los ejemplos? Pero. Fíjate. Cuando vieron a Jesús que venía caminando sobre las aguas. Que todos los que estaban en la barca. Lo hicieron. Dijeron. Un fantasma. Bendito sea Dios. Qué clase de fe. Un fantasma. Después que vieron caminar. No lo van a conocer. Y cuando dijeron. Y cuando dijeron. Jesús le dijo. No. No temáis. Yo soy. Yo soy. El que estoy caminando sobre las aguas. Yo soy. El que tengo el poder. Yo soy. El alfa y la omega. Yo soy. El todo poderoso. Yo soy. El que te puedo sostener. Aleluya. Yo soy. El que te doy la salvación. Y te sostengo. En mi mano derecha. Así dice el Señor. Yo soy. Y cuando le dijo así. Yo soy. Dijo. Pero. ¿Cómo? Si eres tú. De verdad. El Cristo que yo conozco. Hazme caminar sobre las aguas. Hazme caminar. Y Jesús le dijo. Esto. Será imposible para mí. Esto no es nada. ¿Cómo no te voy a hacer caminar? Si tú me estás diciendo. Me estás provocando. Ven. Camina. Y Pedro se atrevió. A creerle a Jesús. Mientras que los demás. Todavía estaban mirando a Jesús. Como un fantasma. Pedro le creyó. El Pedro cortoreja. El Pedro impulsivo. El Pedro que lo negó. El Pedro que se fue a pescar. El Pedro que criticaron. O sea Dios. Pero. A eso. Ten cuidado. Que mira. Todo lo que. Pasó Pedro. Pero se lee la espítula de Pedro. Alabado sea el nombre de Jesús. Se están leyendo. Porque Pedro. Luego. Después que todo lo que pasó. Y fue probada su fe. Fue lleno del Espíritu Santo. Tuvo un encuentro personal con Cristo. Alabado sea Dios. Por algo Dios lo llamó. Lo escogió. Y dice. Puesto. Los ojos en Jesús. Pedro lo tenía puesto. Iba caminando. En el instante. Que Pedro cambió su mirada. La miró para ver los vientos. La tormenta. Las pruebas. Las noticias. Los vituperios. Los insultos. Todo eso empezó a mirar. Ah. Santo. Los enemigos. Dicen que ahí mismo Pedro. Y eso sí. ¿What? Ahí es donde se cumple. Puesto los ojos. En Jesús. Él iba caminando. Pero iba mirando a Jesús. Lo iba mirando. Iba mirando. Iba mirando. Alabado sea Dios. ¿Cuánto en estos momentos están mirando a Jesús? ¿O cuánto han mirado la tormenta? La tempestad. Los problemas. Las noticias. Las pandemias. La cantidad de infectados. Todo eso. Lo que hace es temorizar. Y hundirnos cada vez más. Menguar en la fe. Olvidarnos de Cristo y de su promesa. Pero si estaban mirando a Cristo. Bueno Señor. Tú no guardarás. Tú no ayudarás. Tú harás algo. Alabado sea. Tú harás algo. Porque en ti hemos confiado. Y seguiremos confiando. Puesto los ojos. En Jesús. Puesto los ojos. En Jesús. El autor. Y consumador. De la fe. Si eres el autor y consumador de la fe. ¿Qué le sucede. A un creyente. Cuando aparta la mirada. Cuando ya no tienen los ojos puestos. En Jesús. Y no tienen otra cosa. ¿Qué lo que hace? La fe. ¿Para dónde va? Porque no se nutre. De fe. No le cree a Dios. Se debilita. Y se va hundiendo. Porque el que da. El que da fe. El Cristo. A través de su palabra. Su Santo Espíritu. Alabado. Dice. Autor. Y consumador. De la fe. ¿Quién es. Autor y consumador. De la fe. En esta tierra. Nadie. ¿Quién es. En este mundo. Nadie. El único autor. Y consumador. De la fe. Se llama. Cristo. Por eso. La nuestra mirada. Tiene que estar en Cristo. ¿Vendí? ¿Y dónde la tenía. Este joven rico. Donde abrimos. En Marco 10. ¿Dónde tenía la mirada? ¿Dónde? Donde Cristo le dijo. Una cosa te falta. Ve. Y vende todo. Y dárselo a los problemas. Y hará. Tesoro en los cielos. Y ve. Y sígueme. Y toma tu cruz. Tú no me vas a seguir. Le diría así Jesús. Con esa cosa que te falta. Porque ahí es donde está tu corazón. Ahí es donde está tu mirada. Ahí es donde está. Tu riqueza. Ahí. Ahí está todo. Tu tesoro está ahí. Ahí. Así no me puedes seguir. Según Jesús le dijo. Porque después. Le dijo. Después que haga eso. Entonces ven y sigue. Y toma tu cruz. ¿Cuánto dicen que estamos siguiendo a Cristo. Y nos falta una cosa. Y nuestra mirada está puesta en otro lado. En otra cosa. Y no en Cristo. En Jesús. Cuando ponemos los ojos. Crecemos en fe. En amor. En seguridad. En confianza. En todos los frutos del Espíritu. Ahí está. Dice. El cual por él. Por el gozo. Puesto delante de él. ¿Qué es lo que puso el primero? El gozo. ¿Y qué leemos ahorita más para adelante? Gozaos. Gozaos. En diversas pruebas. Gozaos. ¿Y qué es lo que puso el Cristo primero? El gozo. Él diría. Me mete una galleta. Gloria a Dios. Me escupiste. Gracias. Señor. Tapada. Y ahí. Me diste. Me metiste una lanza por las costillas. Por el costado. Santo es el Señor. Y un aviso. Un gozo. Gloria al que vive. Ay. Me estás haciendo lo que me estás haciendo. Bendito sea Dios. Sigo adorando. Sigo gozándome. Tú sabes cómo le molesta. Al enemigo. Cuando te está haciendo la guerra. Cuando está levantando calurias. Tratando de destruirte y matarte. Y todavía tú le deseas el bien. Ora y te goza. Alabado sea el nombre de Jesús. Oh. Eso no soporta el infierno. Los demonios resisten eso. Alabado sea Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso. Cristo puso primero el gozo. Me están haciendo la guerra. Me están traicionando. Me van a crucificar. Pero el gozo va adelante. Y ese gozo significa mucho. Bendito sea Dios. Aleluya. Dice. El cual por el gozo puesto delante de él. Sufrió la cruz. Menospreciando el oprobio. El oprobio. El oprobio. Lo voy a menospreciar. Los insultos. Lo que sea. Lo voy a menospreciar. Lo voy a apartar. Porque mi mirada está puesta en Jesús. Alabado sea Dios. Porque hay gozo. En medio de lo que sea. Hay gozo. Bendito sea Dios. Y se sentó. A la diestra. Del trono. De Dios. Puesto. Los ojos. En Jesús. Y cuando no ponemos los ojos en Jesús. ¿Qué pasa? Vamos otra vez a Hebreo 11. Pero vamos al versículo 11. 6. Mira lo que pasa cuando quitamos los ojos. Como ese joven rico. Los quitó los ojos de Jesús. De los mandamientos. Los quitó de todo. Y dijo. Nada. Me voy triste. Pero yo no voy a dar. Lo que a mí me ha costado mucho. Yo no lo voy a vender. Ni regalar. Ni nada. Dice. El versículo 6. Del capítulo 11. Hebreo. Pero sin fe. Es imposible. Agradar a Dios. Alguien que no. Está agradando a Dios. A veces pensamos. Que el desagradar a Dios. Es fornicar. Adulterar. Fumar. Tomar. Eso ya está desagradando a Dios. Dice. ¿Cuánto están desagradando a Dios? Porque hay una cosa. Que le falta. ¿Cuánto? Pregúntale. ¿En qué? Estó desagradando. Señor. ¿En qué? Sin fe. Es imposible. Agradar. A Dios. Sin fe. Es imposible. Agradar. A Dios. Bendito sea Dios. Porque es necesario. Que el que se acerca. A Dios. ¿A quién es que hay que acercarse? A un hombre. A una religión. A un concilio. ¿A quién es que se acercarse? A un presidente. El que se acerca. A Dios. Crea. Que le hay. Cree. Que le es real. Cree. Que lo que él promete. Él lo cumple. Cree que le hay. Y que es galardonador. De lo que le busca. Si tú le estás creyendo. Que él es real. Que él vive. Que él no falla. Que lo que él te prometió. Él te lo va a dar. Mira. Espera el galardon. Que el galardon es grande. El galardon es grande. Y el galardon no viene de hombre. Ni viene del ministerio. Ni viene de nadie. El galardon cuando le eres fiel. Lo agrada. Alabado sea. Y pone tu mirada en él. Escucha lo que te voy a decir. Lo que tiene Dios preparado. No ha subido. A corazón de hombre. No ha subido. Ni el hombre se lo imagina. El verdadero. El fiel. Lo que Dios tiene. Para cada uno de nosotros. Alabado sea Dios. Un galardon. Para aquellos. Que lo buscan. Entonces por eso. El joven rico para mí. Muy difícil. Que se haya salvado. Pero vamos a seguir. Por eso es que la vida dijo. Pablo dijo en Romano 8.28. Lo que ama a Dios. Todas las cosas. Le ayudan. Para bien. A lo mejor ahora en medio de la prueba. Que estamos atravesando. Hay muchos que dicen. Bueno. Yo no sé. Y empieza a dudar. Empieza. A quejarse. Y a escuchar cosas. Que no tienen que escuchar. Y la fe va para abajo. No busca. A Dios en oración. No se mete. A escudriñar la palabra. No empieza a obedecerle a Dios. No empieza a creer a Dios. Empieza a bajar la fe. Y que sucede. Debilidad espiritual. Caída. Y después solamente. El único que lo puede levantar. Perdonar. Ayudarse. Si hay un verdadero arrepentimiento. Una cosa. Nos falta. Será la fe. Vamos a pedirle a Dios. Que nos llene de esa fe. Que nos fortalezca cada día más en fe. Que nuestra mirada nunca sea parte de él. Amén. En el nombre de Jesús vamos a hacer. Cerramos nuestros ojos. Señor te damos gracias. Gracias Jesús. Gracias Señor. Bendito sea el nombre. Poderoso de Señor. Te damos gracias Jesús. Alabado sea Dios. Ayúdanos Señor. A que nuestra mirada nunca sea parte de ti. Que nuestros corazones no se dañen Señor. Guárdanos Señor. Ayúdanos. No hay otro Dios como tú Señor. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Antes de que empiece a tocar la banda. Quiero que lo cante conmigo. Amén. 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 Dios. Amén. Dios. Dios ha sido bueno. Gracias Señor. Acuérdate que Dios es bueno. El único bueno es el Señor. Dios ha sido bueno. El hombre se olvida, se olvida, pero Dios nunca se olvida, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, que tristeza. Su amor el rescató, su gracia me salvó, uno es Dios. Por tanto, queridos, adoran lo que les vuelvo, Dios es bueno, Dios es bueno, siempre amaré, gracias Jesús, no eres como el hombre, no eres bueno, Jesús. No olvidaré, no eres Dios, Dios es bueno, 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 Dios es bueno Mi vida entregaré, mi voz levantaré, bueno eres Dios, y no me cansaré de darle todo a Él. Yo quiero ser de fiel, sí señor, guárdame este amor, guárdame nuestro valor, ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, guárdame nuestro amor, guárdame nuestro amor, guárdame nuestro amor. Dios ha sido bueno, bueno Dios, bueno Dios. Dios, gloria a tu nombre, Dios se fue, que lindo contemplar su hermosura, que lindo, que lindo señor, que amamos, que amamos Jesús, bendito sea Dios. Dios, Dios se fue, su misericordia son tan grandes. Gracias Jesús, gracias Señor, gracias si hay alguna vida que nunca le ha entregado su corazón a Cristo, o si se la entregó y se apartó, se desanimó, y a lo mejor estás escuchando la voz de Dios. Dios, no es casualidad que tú estés ahora en estos momentos oyendo que Dios te dice, Él te ama, te ama, Jesucristo te ama. Si hay alguien que quiere reconciliarte, repite conmigo esta oración, diré Señor Jesús, en esta hora, me reconcilio contigo, me faltó la fe, empecé a desagradarte, porque dudé, claudicaba en los pensamientos, pero ahora, sabía que era eso lo que me faltaba. Vengo a ti Señor, para que me perdone, perdóname Señor, de todo pecado, límpiame con tu sangre preciosa, en el nombre poderoso de Jesús, recibo ese perdón, recibo Señor, gracias Jesús, amén y amén. Si hay alguna vida que nunca le ha entregado su corazón a Cristo, el único que puede arte es fe, no se llama la religión, no se llama un cura, no se llama un sacerdote, se llama Cristo. Dice que Él es el autor y consumador de la fe. Si lo recibes hoy en tu corazón, vas a ver lo que es la verdadera fe, el verdadero amor, vas a ver el cambio en tu vida. Repite conmigo, Señor Jesús, en esta hora yo te recibo Señor, yo te acepto como mi Dios, como mi Salvador, como mi Padre, mi Amado, todo es para mí Señor. Perdóname Señor, de todo pecado, de toda maldad, límpiame con tu sangre preciosa Señor, escribe mi nombre en el libro de la obra, gracias por perdonar, gracias Señor, amén y amén. La paz de Cristo sea con cada uno de ustedes, Dios los bendiga, Dios los guarde, estamos contentos, alegres, en victoria. Mañana, si Dios lo permite, vamos a estar a las 7 de la noche en una iglesia, amado sea Dios, a partir de esa hora, en cualquier momento, se está transmitiendo en fe, para la gloria y honra del Señor, una iglesia aquí en la ciudad de Miami, en parte de Noruega. Dios los bendiga, los amamos en el amor de Cristo, para adelante y para arriba, que hay victoria en Cristo Jesús.